En agosto pasado visitamos Armenia y Turquía. Ambos cancilleres destacaron entonces la ponderación, prudencia y respeto con que nos habíamos conducido. Es lo que ofrecemos, es lo que el Uruguay ofrece, pero por ello mismo lo que esperamos y exigimos de cualquier interlocutor o visitante extranjero en esta tierra en la que cultivamos la paz y la tolerancia. Repudiamos y rechazamos entonces cualquier comportamiento, invocación o gesto ofensivo que genere violencia física o moral. José Ortega Zet, el célebre filósofo español, solía decir que el odio es un sentimiento que conduce a la extinción de los valores. Hoy recordamos con respeto y recogimiento a los mártires del genocidio armenio y lo hacemos en nombre de nuestros valores más profundos y de nuestra más firme convicción de que atrocidades como estas no deben permitirse ni producirse nunca más.